En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermanos, hoy celebramos la memoria del patrono de todos los párrocos del mundo, que es San Juan María Vianey, el cura de Ars, el santo cura de Ars. Vamos a pedir hoy, especialmente, por intercesión del santo cura de Ars, que se puedan abrir pronto todos los templos, todas las parroquias, para poder celebrar los santos sacramentos, para poder celebrar sobre todo la Eucaristía. Pedimos, en este día, por el eterno descanso de Humberto Guío Riveros. Ofrece su familia. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianey Pérez Vítero, por su celo pastoral. Concédenos, por su ejemplo e intercesión, ganar para Cristo nuevos hermanos en el amor y poder alcanzar con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel. Y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Pero esto dice el Señor. Cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a comparecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas, su palacio se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no menguen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe. Su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecies sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo, Escuchad y entended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él, La planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Hermanos, el otro día un feligrés, bueno, no sé si decir feligrés o no. Una persona, porque feligrés es aquel que es fiel. De ahí viene la palabra feligrés, de fidelidad. Una persona, yo estoy los domingos repartiendo la comunión, no podemos celebrar la Eucaristía abiertamente, pues al menos que la gente pueda escuchar la Eucaristía. O los feligreses puedan escuchar la Eucaristía en las casas, por internet, por televisión, y vengan aquí a recibir la comunión, que es lo que hago los domingos. Y uno, me dijo que si no le daba la comunión en la boca, yo era un cura sacrílego. Se lo podéis imaginar. Por eso digo que no era tan feligrés. Y le dije, pues no te la voy a dar. Nunca, ya no volvió. Eso pasó hace como un mes, ya, o un poco más quizá. Iniciando la cuarentena. Ya no volvió. Y nos hemos enzarzado. Y uno ve por las redes sociales, comentarios y tontadas, que si la comunión en la mano, que si la comunión en la boca. Y nos estamos enzarzando en unas bobadas. Y no vamos a lo esencial. Y estas bobadas son las mismas en las que se enzarzaban los fariseos. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras, sin lavarse las manos? A mí me encanta este evangelio. Dejadlos. Son ciegos. Guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Mejor no escuches un ciego. Date cuenta quién es el que ve. Quién es el que te lleva a Jesucristo, a la misericordia, al amor, al perdón, a la comprensión. Que no te pone leyes. Que Cristo no pone ni una ley. Solo el amor. Solo el amor. Los que ponen leyes son los fariseos. Y ni siquiera ellos las pueden cumplir. ¿Por qué creen que cumpliendo esas leyecitas que ellos mismos se ponen y encima creen que las cumplen? Creen que cumpliéndolas ya se salvan. En el fondo, Cristo no vale para nada. Yo cumpliendo las leyecitas me salvo. Tú no me salvas. Fuera. Yo me salvo. Cumpliendo leyes. No. Cristo salva. Cristo salva al pecador. Cumpliendo solo la ley del amor. No he venido a abolir. Sino a dar cumplimiento a la ley. Cosa que todos vosotros no sabéis. Vosotros creéis que dar cumplimiento a la ley es cumplir todo a rajatabla. No. El cumplimiento de la ley es el amor. Y no lo entendieron. Y no es lo que entra. Es lo que sale de nosotros. Lo que de verdad nos daña. Lo que está en nuestro corazón. Perdón. Y al cumplir las leyecitas no sana nuestro corazón. Lo que sana nuestro corazón es el amor del Señor. Y no me cansaré nunca de anunciar esto. Hoy el día del cura de Ars. Un hombre que tenía un celo impresionante por el anuncio de la buena noticia. Del amor, de la misericordia y del perdón. Un confesor impresionante. Un hombre que tenía una intimidad con Jesucristo como pocos. Con el amado. Con Jesús. Eucaristía. Pues hoy es el día en el que me encanta y puedo decir fuerte que se vayan los fariseos de la iglesia. Que se vayan. Que no guíen a otros que no saben guiar. No saben guiar. Caerán los dos al mismo hoyo. Lo mejor es que aquellos que murmuran del Papa. Aquellos que murmuran de su obispo. Aquellos que murmuran de su párroco. Que se vayan de la iglesia. A murmurar fuera. Porque dice dejadlos. Son ciegos. Guías de ciegos. La planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. El Padre no ha plantado estas plantas de fariseísmo. Y de hipocresía dentro de la iglesia. Por eso ánimo, hermanos. Que el fariseísmo no nos contamine. Que no nos contamine. No nos dejemos llevar a su terreno. El fariseísmo siempre te acusa. Cristo nunca te acusa. Por eso, si algún momento algo te acusa, Dios es más grande. Como dice San Pablo. Incluso que nuestra propia conciencia. Que muchas veces nos puede acusar. Dios nos perdona. Dios no nos acusa. Dios nos justifica. Dios nos entiende. Dios nos comprende. Dios nos ama y nos amará siempre. Que así sea. Bendito sea, Señor, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino. fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San Juan María Vianey. Y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concedenos también a nosotros el perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Humberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Te pedimos que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, Santa Bárbara, San Pedro Claver, San Juan María Vianey y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos vosotros daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitase pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase pecado del mundo danos la paz. Hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa en una palabra tuya bastará para cenar el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Gracias. Gracias. Oremos Dios Todopoderoso que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto en quienes celebramos la festividad de San Juan María Viané para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Que tengáis un buen día podéis ir en paz.